hola a todos bienvenido al canal la tj la verdad no contaba o de jw en todo en inglés a otra vez 2024 otro memorial de jesucristo otra pascua pero hay mucha confusión en este año porque hay gente que lo está celebrando en marzo y hay gente que lo está celebrando en abril cuál es cuál ese es el problema y esa es la confusión que tenemos ahorita los testigos de johua están celebrándolo en marzo pero hay muchos cristianos y también los yus y los ortodoxos están celebrando en abril y por qué quién está correcto bueno es un poquito complicado pero lo voy a tratar de explicar muy sencillamente y rápido también para que no se aburren pero antes de explicarlo a creo que ya han visto este folletico claro este folletico que lo tengo aquí me tocó que ir al carrito en la calle y pedirles uno gracias a dios que no me no me pudieron no me quisieron conversar conmigo pero así tuve que pedirles uno de estos para mostrárselo a ustedes y para poder hacer estos después porque es basura después de haber hecho eso miremos a ver cuál es la fecha correcta es en marzo o en abril bueno para que la pascua pase hay que tener dos cosas aquí hay dos cosas que tienen que pasar primeramente hay que hay tiene que haber un equinox un equinox de primavera y también tiene que haber la primera luna llena después del equinox o durante el equinox de la primavera y que es un equinox de primavera bueno es el momento en que el sol cruza el plano del ecuador hacia el hemisferio correspondiente haciendo que el día y la noche sea la misma duración o sea que el día y la noche en el globo de la tierra sea iguales de arriba para abajo tiene que ser igualmente paralelo y ese es el equinox de primavera y después de eso tenemos que averiguar cuando pasa la primera luna llena pero no es tan fácil como eso porque si no todos sabríamos cuando fuera este estúpido día bueno los judíos nosotros sabemos que los judíos en el pasado no tenían ningún calendario en el tiempo de los israelitas los judíos usaban un calendario lunar porque ellos no tenían ningún calendario y dios les dio aparentemente dios les dio el calendario de la luna y este calendario de la luna consiste en 354 días al año mientras que el calendario solar que tenemos ahora que casi todo el mundo utiliza tiene 365 días al año que se le llama el calendario gregoriano pero aquí está la cosa el calendario lunar tiene 354 días y el solar tiene 365 días hay 11 el del calendario lunar son tiene 11 días más corto entonces ahí es el problema pero es fácil de solucionar este problema por esta causa de los 11 días cortos se necesita ajustes porque el calendario lunar como ya vimos tiene 11 días es 11 días más corto de lo contrario la pascua terminaría en invierno o en otoño o en invierno dependiendo qué año y depende dependiendo de cuántos días esté corto pero la pascua como ya vimos tiene que hacerse durante la primavera del equinox o perdón durante la el equinox de la primavera y la tora dice jehová dios les digo a los israelitas que en deuteronomio 16 1 que guarde el mes de la primavera y haz la pascua ofrenda al señor tu dios ahí está la la estipulación de dios jehová que tiene que ser durante la primavera y ahí es donde el año bisiesto entra en juego entonces cómo funciona el año bisiesto bueno el calendario solar tiene un año bisiesto como todos sabemos que en cada cuatro años hay que agregarle un día de más y en este año es un año bisiesto para el calendario solar y tuvimos que agregarle un día al mes de febrero el día 29 el año bisiesto del calendario lunar es un poquito más complejo ya que son 11 días más corto no un día cada cuatro años sino 11 días al año y aquí es donde lo voy a explicar el año el calendario lunar tiene siete años bisiestos en un periodo de 19 años o sea tenemos un periodo de 19 años y allí hay siete años bisiestos que hay que agregarle un mes de más y estos siete años bisiestos son el tercero el sexto año el octavo año el once año el onceavo año el catorceavo año el 17 17 y el 19 y cuál y cuál es el año 24 el año 24 que estamos ahorita el año 24 es el tercer año bisiesto que es el octavo año tenemos el tercero el sexto y el octavo es el el tres el tres años bisiestos de los siete y hay que añadirle un mes de más de a este a este calendario por lo tanto entonces siguiendo el calendario gregoriano la pascua caería entre él desde el 24 de marzo al 24 de abril pero como sabemos que los judíos siguen el calendario lunar que resulta ser el octavo año bisiesto necesitamos agregar un mes extra a la pascua la pascua la pascua la pascua caería el 24 de abril no el 24 de marzo como los testigos de jehová están diciendo aquí lo tengo dónde está dónde está dónde está este aquí lo pueden ver aquí lo pueden ver 24 de marzo otra vez esta basura saquemos a pendejada aquí el 24 de marzo según ellos entonces lo interesante o lo chistoso o lo ridículo es que es me da risa sinceramente es que los testigos de jehová celebran la pascua este año en marzo ignorando las instrucciones de jehová y seguir el calendario lunar como jehová instruyó a los reales en los israelitas celebrando la pascua en el momento equivocado que coincidentemente esto es lo más chistoso que coincidentemente también aterriza en la fiesta pagana de ostra que es la celebración de la fertilidad de la diosa de la primavera mientras que los judíos y los ortodoxos y otros cristianos siguen la pascua durante el 24 de abril de 2024 siguiendo las instrucciones del libia de agregarle un mes cada bisiesto año que cae este año 2024 y es la fiesta de pasaje o pascua bueno muchas gracias a todos por ver este vídeo y miremos a ver qué podemos encontrar de estos estúpidos testigos de jehová bueno gracias a todos por ver este vídeo